HAN PASADO MUCHOS AÑOS Que mi tierra abandoné Y en mi mente sigue viva esa triste despedida Cuando todo lo dejé Con la esperanza que un día Nos volviéramos a ver Y hoy le doy gracias al cielo Se han cumplido mis deseos de visita Regrese Santa Bárbara bendita Virgen de la caridad Le doy gracias a mi santo Y a ese Dios que quiero tanto También a mi yemaya Santa Madre de los cielos Por tu infinita bondad Pude abrazar a mis hijos Disfrutar con regocijo Del amor que ellos me dan Hoy vuelvo a encontrarme lejos Y no sé cuándo vendrán Y una vez más yo les pido No me dejen al olvido Me duele la soledad Ya bastante se ha sufrido Denme la oportunidad De que estén siempre conmigo De que estén bajo mi abrigo De que estén con su papá Santa Bárbara bendita Virgen de la caridad Le doy gracias a mi santo Y a ese Dios que quiero tanto También a mi yemaya Santa Madre de los cielos Por tu infinita bondad Pude abrazar a mis hijos Disfrutar con regocijo Del amor que ellos me dan Porque mi vida se ha vuelto Como una noche sin luna Yo siempre me encuentro triste Y yo Yo extraño tanto a mi Cuba Eh, 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 eh. Música Vivirte yo se paradójil Para mi ha sido un martirio Pero a pesar de esa pena yo Yo nunca me he arrepentido Música Por las noches cuando duermo Siempre he soñado el momento Cuando lleguen a esta casa que Que he preparado para ello Música Para vos Que rico Alejo Música 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 Música